Hola, hoy vamos a aprender a hacer bubis de Hotel Transilvania. Es un simple y muy bonito dibujo. Primero vamos a trazar una cruz en mitad de la hoja. Vamos a hacer una cruz. Espérense. Vamos a hacer una cruz. La cruz va a ser bien bonita. Tiene que ser bien derechita la cruz. Perdón por eso. Primero hacemos la cruz en la mitad de la hoja. Que no sea tan repintada. Bueno, pero si hacemos una cruz. Luego... Espérense que yo termino la cruz. Bueno, luego hacemos la cara de un humano. Bueno, la cara de un humanoide. Bueno, llegamos aquí. Hacemos como una cumbamba. La cumbamba. Luego... Llegamos acá. Bueno. Supuestamente para mí está la cara de bubis. Está haciendo la cara de bubis. Está haciendo la cara... La cabeza de bubis. La cumbamba. Bueno, entonces después luego... Cogemos con un morado... Con un... Con morado le hacemos el cabello. Bueno. Bueno. Este es... Hacemos una... Una de estas. Una cruz en mitad de la hoja. La hacemos forma de una cara en la cruz. Luego le hacemos el capú. Y bueno, le hacemos todas las cosas. Los ojos, la boca y los conillos. Y luego va a quedar así. Bueno, va a quedar... Va a quedar así. Va a quedar así. Pero... Sin estas cosas de aquí. A los lados. Va a quedar bien bonita. Te va a quedar... Eh... Si. Va a quedar así. Con un amor bien bonita. Va a quedar así este. Va a quedar así. Bien bonita se va a quedar. Solo que el cabello no es negro. Es cabello de morado. Morado con rojo. Y queda así. Así vendría quedando la bubis. Pues yo no sé... Está bonita a mí me parece. Pero yo no sé ustedes. Adiós. Me despido.